Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre un programa bien interesante que se está desarrollando en Sonson, donde se recrea el fortalecimiento del desarrollo motriz en los niños y niñas del municipio. Con el objetivo de fortalecer la motricidad de niños y niñas entre los 4 y 6 años de edad en el municipio de Sonson, la Dirección de Deportes desarrolla un programa dedicado a potenciar habilidades físicas en los infantes de la localidad. A través de la reinvención que nos damos por pandemia, nos dimos a la tarea de todos los niños entre 4 y 6 años de edad que no estaban acudiendo a sus instituciones, a los CDI, CAIFO, ENTECLAR, etcétera, de crearles un programa para trabajarles la motricidad, la ubicación espaciotemporal, la lateralidad, desde lo deportivo. Es así como días martes y jueves tenemos con nuestra monitora de deportes, Diana Galeano, este programa en las instalaciones del Coliseo Cubierto. Con diferentes actividades que pasan por carruseles, gimnasios y lo que te comentaba de la ubicación espaciotemporal y la lateralidad. Con un gran impacto, la idea es que estos chicos los vamos detectando y ya en su edad más grande de 6 empezamos la iniciación deportiva. Como complemento a las actividades deportivas ya ejecutadas, este programa de fortalecimiento de habilidades motrices espera continuar creciendo con el tiempo en Sonson. Veíamos un vacío dentro de los aspectos que nos daban desde Indeportes en lo que tiene que ver con escuelas de formación deportiva. Ya llenamos ese vacío con estos chicos de 4 o 6 añitos. ¿Por qué estas edades? Porque las edades anteriores este trabajo tiene que ser en casa, con la mamá, con el papá, con los familiares. Y nosotros ya cogemos y corregimos algunos problemas motrices que haya y empezamos a trabajar los muchachos. A futuro lo que queremos es que las escuelas de nosotros tengan ese determinante de comenzar desde los 4 años de edad. Claro, todo el mundo puede acceder al programa acotando lo siguiente, que ya para el segundo semestre abrimos nuevas matrículas. En este momento, por pandemia, estamos copados, estamos trabajando con la gente que hay. Antes pedí por este medio el favor a la comunidad que hasta el momento ya tenemos el grupo consolidado el primer semestre. Les hago la invitación para que se inscriban en el segundo semestre en este programa.